en esta tele es verdad el puerto de juego vamos va peor no 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 debería no debería el puerto 3 no en la pista para cala y estoy listo para otra ronda marcar marcar gente aquí hay gente aquí Y va, a pido de cabrón, ¿eh? Joder Ya puedes ir a la zona, ¿eh? Recarga, cuña, recarga ¿Qué pasa? Ayuda, por favor No, no, no te puedo creer Bueno, bueno La mira, me equivoco Noo Ah, tío, ¿no quedaba uno? Joder Ese ¿Qué pasa con con esta persona? ¡Joder! ¡ last message conmigo! Fíjameis Beta ¡No! No, vaya buena A mensaje Una ropañera Una ropañera Tiene gente atrás Che, hay un equipo entero de esta Hay que coger la altura, coger la altura, coger la altura Que altura, hay que pirarse tío Se nos viene por detrás Tiene ataque de mortero aliado Tío, que tonto somos, que he aguantado tanto ahí No, pero... Atención de... ¿Qué va a hacer más? Vamos a ir ¿Qué estáis conmigo? ¿Sabes? ¿Conmigo? Fue en mi mente, fue en mi mente Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ahí está el... ¡Adiós, sentes! Abatido uno ¡Batido segundo! Dos abatidos ¡Dos abatidos! ¡Ya la carga, la carga, la carga! Otro abatido ¡Corre, corre, se curan! Ahí otro más, ahí otro más, ahí otro más ¡Oh! ¡Un baloto, un baloto más! ¡Remételo! ¡No, corre! ¡No, me ha empetado, tío! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está en el suelo! ¡No, me ha visto! ¡Mira! ¡Qué limba ese arma, tío! ¡No! 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 ¡Qué pena! Tracastó. No hacen falta más. No, no tracastó.